Hola gente, este, este es como, ok ya, esto, este video tutorial es para enseñarles como hacer una puerta que se activa con un boton en especial, ahí esta, como pueden ver este tiene sonido y su respectiva animación, 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 y pues le voy a enseñar como hacer esto, como obtener estos resultados, para que ustedes lo puedan aplicar en su mapa de Happy Wills, bueno primero lo que vamos a hacer es colocar la superficie donde se va a situar el botón lo otro es colocar la puerta, no importa de que tamaño sea, eso da igual a la final este, ahora colocamos el botón yo voy a colocarlo de este color verde tiene que ser un poco grueso y salido para para que el disparador no tenga, no tenga problema no tenga tantos problemas y que hacemos, colocamos uno que diga activar objeto lo señalamos a la puerta volvemos a colocar otro en el mismo sitio hacia la puerta y colocamos un tercero y aquí en vez de escribir, en vez de que diga activar objeto le damos en ehm activar sonido efecto de sonido y elegimos el sonido que queremos cuando el botón se active yo voy a elegir este Y ahora elegimos Ahora seleccionamos esto Vamos a cambiar opacidad Aquí Y la segunda es Delete Shape Esto De desaparecer una puerta O algún objeto Yo ya lo había enseñado En los antiguos En mi antiguo tutorial El tutorial pasado Pero esto de hacer un botón No, esto si no Esto es nuevo Además de agregarle el efecto de sonido Así que ahí Ahora tenemos ¿Pasa algo? A ver, a ver No entiendo ¿Por qué no funciona? Ah, ok Veamos Si cambiamos Delete Shape Change Opacity Si Veamos Veamos Tal vez sea un error Que raro Ok Traeger B Acá, acá Ok Esto es lo que decía Del tamaño Del Disparador Porque tal vez Si el tamaño Es diferente Tan solo Solo se dispare uno Ahora si Está bien Sabía que no estaba equivocado Así que eso fue Si les gustó Denle like Si no entendieron algo Comentenlo Y espero Que en realidad Le haya servido Porque para eso Hago los tutoriales Hasta la próxima Hasta la próxima Yo Voy Te